No se sabe si esto es cierto o simples especulaciones, pero de que algo se puede estar muy seguro es que hoy en día la humanidad está más podrida que de costumbre. En épocas de cuarentena el uso de internet se incrementó a grandes escalas. Las personas se pasan todo el día sin salir de casa y con un celular o computador en la mano. Es por eso que, con el aumento de este, las compras en línea tuvieron un alza gracias a las personas que querían hacer sus compras incluso en tiempos de emergencia. Wayfair es una empresa estadounidense de comercio electrónico que vende artículos para el hogar. Con vigencia desde el 2002, esta es una de las grandes opciones para los norteamericanos al momento de querer remodelar sus hogares. Sin embargo, desde hace algún tiempo atrás, varios artículos de su tienda tuvieron un alza de precios exuberantes que hizo dudar a no solo uno, sino a varios internautas que comenzaban a curiosear por todo su catálogo. Veamos pues, como puedes observar en tu pantalla, te he puesto algunos artículos que, fuera de los precios elevadísimos, no pareciera ser que tienen algo fuera de lo común. Sin embargo, cuando te fijas en los títulos, puedes notar que cada uno de estos artículos tiene un nombre humano en su descripción. Tal vez pienses que, como ocurre en todo el mundo, los precios son así porque tienen diseños muy llamativos y difíciles de hacer. Eso hace que el precio de las cosas se eleven. Tienes toda la razón. Pero si te fijas bien en las fotos de referencia que ponen los productos, se puede notar que son objetos comunes y corrientes que no costarían ni la quinta parte de lo que dice el anuncio. Esto despertó la curiosidad de varios internautas que rápidamente comenzaron a indagar el porqué de estos precios. Y lo que encontraron fue algo repugnante. Fíjate bien en los artículos. Como lo dije antes, cada uno tiene un nombre característico en su descripción. Y ahora, si pones ese mismo nombre en el buscador de Google, puedes encontrarte lo siguiente. Todos. Absolutamente todos los artículos que tienen un precio que no es acorde a lo que ofrecen, tienen el nombre de un menor de edad desaparecido en los últimos años. ¿Coincidencia? Tal vez. ¿Alguno lo duda? Creo que todos. Luego de todo este descubrimiento, las personas responsables hicieron virales sus investigaciones en todo internet, llegando así a los oídos de los jefes de Wi-Fi, quienes inmediatamente después hicieron un aviso desmintiendo todos los rumores acerca de los artículos que venden. No obstante, ya las personas tenían la duda plantada en sus cabezas. Y cuando quisieron entrar a la web para corroborar con sus propios ojos lo que los rumores decían, ¿qué crees? Los artículos ya habían sido borrados. Esto no hizo más que incrementar la duda de las personas que seguían y seguían buscando evidencias para sepultar a la compañía. Sin embargo, no tardaría alguien en encontrar la evidencia que afirmaría esas acusaciones. La fotografía que ves en pantalla se trata de un ciudadano americano que fue encarcelado en junio de este año por el delito de tráfico de personas. Pero ¿sabes qué es lo más retorcido de la imagen? Exacto. Es precisamente el nombre que tiene la playera que está usando. Se duda mucho que esto sea un fake porque fue publicado precisamente en la página oficial de noticias de la ciudad de Varnashville, la cual fue precisamente el lugar donde este sujeto fue capturado. Todo esto ha puesto en el ojo de la tormenta a Wayfair, quienes como dije anteriormente han salido a desmentir todos estos rumores. Sin embargo, ellos no son los únicos que le están viendo mal en estos días, ya que Amazon, la empresa líder en el mercado de comercio electrónico, también se ha visto afectada por los rumores. Y es que, luego de todo el lío con Wayfair, muchos internautas comenzaron a buscar en los productos que Amazon vende al público para así poder encontrar similitudes. ¿Y qué creen? Si las encontraron. Como puedes ver en tu pantalla, hay varios objetos a precios muy elevados con nombres característicos en su descripción. Algo muy parecido al caso de Wayfair, y cuando pones esos nombres en el buscador, lo que te sale es exactamente lo mismo. Niños desaparecidos. No obstante, hay algo muy perturbador que puede hacer pasar esto de un rumor a una realidad. Y es que, cuando ves la información adicional del artículo, este te muestra un código ASIN, que es propio de Amazon para poder identificar sus productos, algo así como un código QR. Pues bien, si copias ese código y lo pones en el buscador de la página Yandex, una página que se especializa en productos de compra y venta en internet, te va a salir lo siguiente. Imágenes de menores como si estas estuvieran siendo subastadas en toda la internet. Sí, a mí también me revolvió el estómago cuando lo vi por primera vez. Pero espera, aún hay más. Y es que, si bien estos sitios en internet tienen un filtro al momento de que el vendedor ofrece un producto, tal parece ser que en los comentarios las personas están libres de escribir lo que se les venga en gana. Es por eso que este artículo, que dicho sea de paso ya no está disponible pero que en su momento costaba por encima de los 10 mil dólares, una persona había escrito lo siguiente. Fui un personal de mantenimiento en la isla de Jeffrey Epstein. Cuando teníamos que deshacernos de los niños, que él no quería, usaba esta almohada para callarlos. La suavidad apaciguaba los gritos y al mismo tiempo se sentía agradecido. Después cuando pasaban las sirvientas y me preguntaban ¿Cómo podía dormir en las noches? Yo les decía que, con un edredón, obviamente. Para los que no sepan, Jeffrey Epstein fue un multimillonario que fue encarcelado por el delito de tráfico de menores. ¿Qué será todo esto que está circulando en las redes sociales? ¿Son acaso estas páginas una pantalla para el tráfico de menores para los pedófilos en todo el mundo? Tal vez nunca lo sepamos, tal vez sí. ¿Quién sabe? Sin embargo, todo lo que tenemos ahora son simples rumores. Nada más que rumores. ¿Tú qué crees? ¿Piensas que todo lo que está en internet dirigido a estas empresas aún no renda verdad? ¿O simplemente una trágica y dudosa mentira que crearon los internautas para desprestigiar sus nombres? Me gustaría que me dejaras tu opinión en la caja de comentarios. Buenas noches. Antes de irme quisiera decirles que ya se aperturó la tienda virtual del canal, así que si quieres una camiseta con el logo de Terreno Nocturno, te invito a que le des clic al enlace que te dejaré en la descripción y así hagas tu pedido del modelo y color que más te guste. No te preocupes, te llegará a las puertas de tu casa. Y la pregunta de la semana es, ¿cuál es la fobia más aterradora que tienes? Me gustaría que respondieran la pregunta en la caja de comentarios del video para que así aparezca en la próxima narración. Como saben, las mejores respuestas serán posteadas. Así que díganme amigos, si pudieras viajar a un año donde ocurrió un hecho histórico, ¿cuál sería? Si el video te gustó, suscríbete a mi canal y a mis redes sociales, subo contenido muy interesante todos los días. Y ahora sin más que decir, me despido. Adiós.